¡Bravísimo, bravísimo! Al fin estoy subiendo el video sobre disparar rayos láser como les prometí hace tanto tiempo. Y bueno, estos rayos láser son debido al trazador Lighter, que ilumina increíblemente bien los balines trazadores. Como pueden darse cuenta, es muy pequeño, muy compacto y a pesar de su tamaño funciona increíblemente bien. Y es presentado por este hombre con barba, que en ningún video es táctico sin un hombre con barba. También puede ser cargado este trazador vía micro USB como si fuera un celular. Y a pesar de ser tan pequeño, no tiene nada que envidiar a otros trazadores que sean de mayor tamaño. Y repito que no tiene nada que envidiar, o sea, si se dan cuenta de esto, puede verse perfectamente el rayo láser incluso con mucha luz de día. Y espero haberlos convencido de que este producto es bueno porque así podría alimentar a mis gatos. Bueno, aquí estamos en la nueva cancha de Exor, que si se dan cuenta es completamente CQB. ¿Y dónde se metió este? Bueno, aquí está. Ya cabrero, ¿qué puede decir sobre su cancha? Hay una zona oscura que está con luz ultravioleta. Tenemos un pasillo al fondo que también está lleno de parapetos. Más un calpón principal. En esta cancha se juega sin distancia. ¿Qué quiere decir todos los réplicas Breacher o que ocupen munición civil? Hay que darle un toque menos serio, eres muy serio para explicar. Ya continúa, sigue explicando nomás. Las réplicas Breacher, las pistolas secundarias, escopetas, P90, Gris Vector, todas esas juegan sin distancia siempre y cuando conen 300 FPS. ¿Se empezó? Hola, ¿qué tal están? Gente bella, hermosa y muy sensual. Soy Gio y en esta ocasión me encuentro jugando en una nueva cancha que se llama Exor. Que como pueden darse cuenta es una cancha que es completamente CQB. Para los que no sepan qué cresta significa CQB, significa que es una cancha de combate cercano. Lo cual significa que cada vez que hay un enfrentamiento va a ser a una corta distancia. Así que esta cancha no está hecha para sniper, para DNR, para soporte. No, lo ideal sería jugar con réplicas que sean moderadamente cortas o bien cortas. Ya sean pistolas, subfusiles, una que otra réplica M4 que sea moderadamente corta y cosas así. Porque en serio, en este lugar los enfrentamientos son muy a corta distancia. Así que lo ideal es poder moverse bien, poder correr, etc. Y este estilo de juego es más conocido como Speedzone. Significa que se corre mucho, se dispara mucho y se gasta muchísima energía. Así que si este estilo de juego les llama la atención y quieren jugar con mucha adrenalina sin parar. Les recomiendo que vengan a esta cancha que sinceramente la pasé muy bien. Bueno, esta partida lo que tenemos que hacer es proteger a tres personas. En este caso yo, este men y otro que está por allá. Que todos tenemos globos, así, exacto. Es mi modelo, déjenlo. Y bueno, si nos revientan los tres globos, cagamos, perdimos. Eso. Y bueno, es básicamente lo que escucharon. Pero hay algo que no mencioné. Es que los que tienen globos son inmortales. O sea, ya que yo tengo un globo, me van a disparar y no necesariamente me tengo que bajar. Lo que sí me siento sucio al no bajarme. Así que más adelante opto por irme a pasear al igual que mis otros compañeros. Y después seguir jugando de manera normal. ¡Suscríbete al canal! O sea, soy inmortal hasta que me lo revienten. ¡Ah, dale! ¡Ah, no! Se vea que soy inmortal. ¡Ja, ja! Baja igual. Pero... No entiendo. Pero si me baja, me devuelvo el respawn. ¿Y eso? ¿O qué? Puta, no te vi, perdón. Vienen corriendo, listo. ¡Oh, baja! ¡Oh, mi rodilla! Ahora, si se están preguntando, Gio, ¿por qué cresta siempre vas por el mismo lado? ¿Por qué no te vas por la parte oscura? O por, no sé, por otra parte. Y les voy a responder con algo bastante simple. Estoy grabando. Si paso por la parte oscura, ustedes no van a ver ni vergas. Así que prefiero venir siempre por aquí, o por el lado que es como un poco más iluminado, que es el de la derecha, para que así ustedes puedan ver la partida. Ahora, de hecho, hubieron hartas partidas en las cuales fueron sin luz y todo eso, que de hecho fueron la raja, me encantaron. Fue como completamente a ciegas y todo eso. Pero esas no las voy a subir porque, repito, no se ve nada. Ustedes no van a ver aquí el disparo, no van a ver por dónde camino, no van a ver nada. Así que, bueno, por eso siempre paso por esta parte de aquí, porque es como la más iluminada. ¡Ah, baja! ¡Woo! De hecho, ahora editando me estoy dando cuenta que mis otros compañeros que tenían globo se quedaban en la base campeando, para evitar que los reventaran. Así que, no sé si eso me hace muy temerario o muy estúpido, porque era el único personaje que andaba con globo que andaba exponiéndose al equipo contrario múltiples veces. Ya, bueno, ya, sí, lo admito. Pero, básicamente, siempre me voy por el mismo lugar porque me gusta campear la salida del equipo contrario. Es que, más encima, estoy con rayos láser. ¿A quién no le gustaría andar bajando lo más posible con rayos láser? O sea, mira, se ve tan bonito, se ve precioso. Lo triste es que en este momento me quedé sin munición para seguir jugando. Así que, mientras yo me estaba yendo, un joven héroe sin capa me prestó su pistola para poder seguir jugando. Así que, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, caballero. Y tengo que decir que durante el poco tiempo que estuve jugando con pistola, me sentí mucho más cómodo, ya que esta cancha, entre más movilidad tengas, es mejor. Pero, aún así, no sé si me quito lo camper y seguí esperando al equipo contrario aquí a que salieran. Ja, ja, ja. Cosas de... Distancia. Ja, ja. Ja, ja. No, igual... Baja. Gracias, caballero. Vamos a hacer nada. Igual va a hacer algunos con ahí. Ja, ja. Ja, ja. Are you ready? Me ha lanzado el lado. Ja, ja. 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 Esto que acaban de ver es un claro ejemplo de que no solo yo, sino que cualquier persona puede bajar a sus compañeros dentro de esta cancha, porque, repito, es muy simple bajar a sus compañeros ya que todo es tan rápido que uno no alcanza a procesar a quien está disparándole. O, bueno, en este caso yo acabo de bajar a un compañero pero era porque no se veía quien creía esta era. Es que no se veía, vi una sombra nomás, perdón. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Y finalmente esta última partida que es un Deathmatch pero es por turnos. Que cada 30 segundos va saliendo uno del equipo y así hasta que vayan saliendo todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está bien? Perdón Y bueno, eso ha sido el video de hoy Si les ha gustado, por favor suscríbanse, denle like y compartan con todos sus amigos y seres vivos Como siempre aquí, dejo los saludos para la gente que está comentando los bellos videos Que hago siempre para ustedes, para que los disfruten y alegrar su vida Espero que sea así, porque si es para hacerlo sentir mal, no sé, ustedes serían bastante extraños eso Bastante raro, muy 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 raro Pero en fin, me estoy yendo por las ramas En serio, quiero agradecerle muchísimo a todos Creo que últimamente se me está haciendo mucha costumbre decir eso Pero es que en verdad se los agradezco, o sea, ya falta muy poco para llegar a los 100k de suscriptores Creo que faltan como 6.000 suscriptores nomás Así que por favor compartan Y también quiero agradecer a los nuevos auspiciadores oficiales Que son la tienda de Rino Arso y los de Tactical X-Men Que voy a dejar sus links para que puedan acceder a sus páginas Y encontrar bellos productos de Arso, equipamiento, etc. Cualquier cosas bellas que puedan encontrar Y también un gran agradecimiento a la marca de Ace Tech Que me entregó estos trazadores que me permitieron disparar rayos láser para ustedes Hay por cierto, para la tienda de Tactical X-Men Hay un código que es GEO ARSOFT Que con ese código obtendrán un 8% de descuento En cualquier artículo que encuentren y que quieran comprar Así que visítenlo Y repito nuevamente Muchas gracias a todos por el gran apoyo Amén Amén Gracias por ver el video.